Bienvenidos caballeros a una nueva video guía, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el jefe final Merlin en su dificultad infierno, la más difícil, la que te pide un montón de CC, la mentira, te pide 150 mil. Y bueno, veamos las estrategias que hay que llevar a cabo para poder derrotarlo de una manera super fácil. Entonces, empecemos. Primero que nada, el mejor equipo free to play que hay para poder derrotarlo es el Mono Red, que está compuesto por Escanor Rojo, que es la Coinshop, Arthur Rojo, que todos lo tenemos, Gouter Rojo, que todos lo tenemos también. Y aquí tú puedes variar entre Twigo, entre Houser, entre Jericho Roja, porque Houser te aumenta vida, defensa y ataque para Escanor y para Arthur. Lo que es Jericho te aumenta ataque un 10% con todos y lo que es Twigo te aumenta vida con todos, así que pues cualquiera de los tres es muy bueno. Bueno, pues la estrategia es muy simple, no tiene mucha ciencia. Primero que nada y lo más importante, hay que obtener el buffo nivel 3 de Arthur de ser posible en el primero o a más tardar el segundo turno. Número 2. Hay que siempre matar rápido a los Minions de Merlin en la primera fase. Esos adds que tiene la dosa de hechiceras hay que matarlas super rápido, ya sea al primero o al segundo turno o a más tardar al tercero. 3. Si Merlin te ultea, no te va a hacer mucho daño, así que lo puedes aguantar tranquilamente. 4. Una vez que ya vayas matando los dos Minions y tengas la ulti de Gouter o de Arthur, la puedes usar sin ningún problema. El chiste es pasar a Merlin a la segunda fase. 5. Ya si llegaste a la tercera fase con todas las ultis, la de Gouter, la de Arthur y la de Escanor, usa primero la de Gouter para matar a los Minions y después ulteas directamente a Merlin hasta que se muera, preferentemente al final la de Escanor rojo si es que la tienes a nivel 6 de 6. Si no, pues no importa, tú síguele pegando o usa el rayito igual le va a pegar bastantísimo. Y bueno, así de simple es este jefe, no tiene mucha ciencia. En la segunda fase, en caso de que no lo llegues a matar a Merlin con las ultis, no importa, puedes terminar de matar a sus bichitos de al lado y después la terminas de matar a ella. Nada más recuerda que tienes que tener siempre activo el buffo de Arthur a nivel 3 en tus personajes. Y bueno, hasta aquí acabó el video de esta semana. Es una guía corta, es el Merlin Boss. La verdad es un jefe súper fácil, súper sencillo. Y pues les deseo mucha suerte. Ojalá logren entrar al 0%. Que recuerden que arriba del 0% está el... del 5%, perdón, está el título de El Ser Supremo y ayuda bastante porque te da 4% más cuando usas la comida de ataque. Así que nos vemos hasta el siguiente video, caballeros sacros. ¡Gracias por ver el video!